¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Toto Wolf ya posee lo que necesita para convencer al tricampeo mundial neerlandés, el actual piloto oficial de Red Bull Racing, Max Verstappen y bueno, como sabemos el dirigente austriaco lanzó un nuevo guiño al piloto holandés tricampeo mundial, manifestando que tuvo muchas oportunidades de ver su monoplaza en el circuito de Silverstone y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos en la Fórmula 1 no se vive de sueños y lo sabe Toto Wolf y bueno, el objetivo del jefe del equipo Mercedes-Benz desde que se anunció la marcha de Lewis Hamilton hacia Scuderia Ferrari es hacerse con los servicios de Max Verstappen y bueno, así lo hicieron saber en diversas ocasiones, pese a la negativa por parte del mismísimo piloto neerlandés y Christian Horner, pero ahora ya existe un cambio de escenario y bueno, como sabemos Wolf sabe perfectamente que para convencer al tricampeo mundial neerlandés requiere ofrecerle un monoplaza ganador y bueno, a principios de temporada parecía algo improbable, pero después de las recientes competencias, está claro que el equipo Mercedes-Benz vuelve a estar en la pomada y bueno, en Silverstone de hecho estuvieron por delante del equipo Red Bull Racing y bueno, siempre he dicho que necesitamos un coche que vaya rápido y si tenemos un coche que va rápido, pondremos a un piloto en él y tendremos el interés de varios pilotos más, creo que necesitamos seguir calmados y seguir con la temporada, eso manifestó Toto Wolff luego del reciente Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, pese a que el favorito para ocupar el asiento que va a dejar vacante Lewis Hamilton es Kimi André Antonelli, el dirigente austríaco dejó claro que su prioridad de Max Verstappen aquí mandó un mensaje luego del triunfo del conjunto de la flecha plateadas, o quiero decir flechas negras y plateadas en Silverstone y bueno, no lo sé, él tuvo muchas oportunidades de ver nuestro coche en esta carrera, bueno, eso respondió cuando se le preguntó si Max Verstappen podría estar ahora interesado en fichar por el conjunto con cuartel central domicilado en Bracley, y bueno, de cara a los siguientes grandes premios que son de Hungría en Budapest y Belgica en Spa, Mercedes va a traer unas actualizaciones con las que esperan continuar con su progreso e incluso mejor que en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña, donde no esperaban tener un rendimiento tan bueno como el que mostraron según dice el mismísimo Wolff y bueno, en Austria no estábamos demasiado lejos, si mira la distancia antes del coche eran dos décimas, en lo más cerca que habíamos estado desde hace tiempo y en un circuito que no nos gustaba, siendo sinceros no esperábamos esto en Silverstone porque solo introdujimos pequeñas mejoras en el coche, esperamos con más ganas en Budapest o Spa, tenemos motivos para pensar lo que estamos, que lo que hacemos ahora es lo correcto, eso concluyó el director del conjunto de la estrella, o sea el equipo mercedense y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.